Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les voy a mostrar como pueden crear y restablecer su plantilla en Blogger así que empezamos bien, para iniciar vamos a dirigirnos a lo que viene siendo nuestro navegador de preferencia, yo en este momento estoy usando Google Chrome como podemos ver acá, ya tengo iniciada mi sesión, estoy en visión general nos debemos dirigir a lo que viene siendo plantilla ahí se encuentra la opción y nos abrirá por acá y debemos buscar esta opción que se encuentra en la parte superior derecha bien, así que simplemente le hacemos clic ahí y esperamos a que se nos abra este recuadro en donde nos da las dos opciones para poder descargar la plantilla y luego para poder subirla y restablecerla bien, así que vamos a esta opción que vamos a guardar primero la plantilla especificaremos donde vamos a guardar nuestra plantilla como podrán ver en la parte izquierda se nos está descargando como podrán ver acá no pesan mucho así que no se les tardará nada a la hora de descargar así como ya la tenemos guardada en nuestro equipo ahora les mostraré como se puede restaurar simplemente los mismos pasos pero en la segunda opción debemos de buscar en donde tengamos guardada nuestra plantilla yo en este caso la he guardado en documentos y le he puesto el nombre de Blue así que solo me queda buscarla por acá está y seleccionarla, abrirla y se me restaurará en caso de que yo quiera restablecerles de que he probado este método y funciona claro es el que da Blogger para restaurarla pero no me restaura el código HTML